A Washington se le voltean más países aliados. La relación con Israel está en su punto más bajo desde que Biden decidió no invitar al primer ministro Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca, como es la costumbre desde mediados del siglo pasado. Pero la lista creciente de amigos de los BRICS no solo incluye a la nación del Medio Oriente, sino que en el sur de Europa también se preguntan la efectividad de seguir formando parte del bloque que no aporta sino problemas. En todas partes del mundo suenan campanas de cambio. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Tremendo trago amargo están viviendo en la oficina oval. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que había sido invitado a China y confirmó su intención de viajar próximamente abriendo un acalorado debate en Washington. Este acercamiento a los BRICS pone en duda la verdadera naturaleza del pacto entre la Casa Blanca y Tel Aviv. La información la entregó Netanyahu en una reunión con una delegación bipartidista de congresistas de la potencia del norte. La visita será la cuarta, que el político realiza al gigante asiático, donde se reunirá con el mandatario chino Xi Jinping y, según medios israelíes, está prevista para el mes de julio de este año. El gobierno de Joe Biden fue notificado hace un mes de la visita, agregó la oficina. La invitación ocurre en momentos de tensión entre Israel y Washington, al punto de que Netanyahu no ha sido invitado a la Casa Blanca como es tradición. El presidente palestino Mahmoud Abbas visitó Pekín en junio, ocasión en que Xi Jinping expresó el interés chino por ayudar a promover conversaciones de paz. Desde 1969, cuando Richard Nixon recibió a Golda Meir en Washington, todos los primeros ministros de Israel han visitado o sido formalmente invitados a la Casa Blanca en los primeros tres meses de legislatura, incluido el propio Netanyahu en sus anteriores gobiernos. Sin embargo, en marzo de 2023, el presidente Joe Biden dijo que no tenía intención de invitar a Netanyahu a corto plazo a Washington. El gobierno de la oficina Oval está marcando distancias con el actual Ejecutivo israelí. Además, ha criticado abiertamente algunas de sus políticas más polémicas, principalmente la reforma judicial, que busca socavar la independencia de la justicia y la separación de poderes en una nación cuyas relaciones internacionales son bastante complejas. De parte de los BRICS, China ha aumentado su papel en Oriente Próximo y ha tenido un papel clave en el acuerdo firmado en marzo entre Irán y Arabia Saudí, las dos principales potencias en la zona, para restablecer sus relaciones. El acuerdo ha permitido una reducción de las tensiones en Oriente Próximo y la aceleración de los contactos en busca de un acuerdo de paz en Yemen. Ahora, con la visita del primer ministro israelí, toda esa zona pasa a ser cercana al bloque emergente que también conforman Rusia y Brasil. Ante la situación de Netanyahu, ¿el BRICS es una opción contra el chantaje de Occidente? Expertos señalan que se están produciendo procesos globales irreversibles y el bloque emergente como una opción fuerte tanto en lo económico como en lo político. El enorme interés por un foro económico internacional en San Petersburgo, a pesar de las sanciones globales antirrusas, así como la lista de países que desean unirse al BRICS, indican que en el mundo se están produciendo procesos globales irreversibles. El analista serbio Branko Pavlovich explica que los países optan cada vez más por unirse a diversas alianzas en las que Washington no está presente y estas son eficaces. El caso de Israel es anecdótico para el mundo, pero preocupante para la OTAN. Si Biden no invita a Netanyahu, Xi Jinping lo hará. Según Pavlovich, en esas uniones no hay lugar para el chantaje, ya que las capacidades tecnológicas de las economías de China, Rusia e India hacen prácticamente inútil a Occidente. El analista cree que si Occidente tiene ahora algunas ventajas tecnológicas, los BRICS eliminarán esta brecha en cinco años como máximo. Como ejemplo del éxito, el experto cita un informe reciente del nuevo banco de desarrollo. Aquí se concedieron más de 30.000 millones de dólares en préstamos para diversos proyectos en los países fundadores, mientras que hace solo unos años esa cantidad era de 3.000 millones. Cuando la gente ve esto ahora, dice, si nos unimos aún más, se creará un potencial de desarrollo según el modelo ganar-ganar, señala Pavlovich. Las razones del interés por los BRICS pueden ser diferentes, pero en cualquier caso deben verse como una severa derrota para la política occidental, misma que ahora pesa sobre Tel Aviv. El economista serbio Mahmoud Boujatliha declaró que el asunto de los BRICS debe considerarse en el contexto de los procesos que tienen lugar en el mercado mundial y no regional. Es un hecho que desde principios de este siglo se ha hablado de la desdolarización. Se mencionó por primera vez cuando comenzaron las negociaciones entre Rusia, China y la India. La primera tarea, que entonces también se registró en los documentos de los BRICS, es precisamente la desdolarización. El que ahora quiera acercarse a los BRICS, como es el primer ministro israelí, debe saber que se encontrará en compañía de países que están retirando el dólar de uso. Anteriormente el presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró que la cuestión de elegir entre la Unión Europea y los BRICS podría plantearse a la próxima generación de serbios. El líder serbio señaló que Serbia está en el camino europeo, al tiempo que admitió que Bruselas no quiere a Belgrado como miembro de la comunidad. Pavlovich afirmó que Serbia debería pensar en un acercamiento a los BRICS. Son cada vez más los países occidentales que sienten que el bloque emergente es quien brinda las respuestas a sus demandas, ya sea que se encuentran al sur de Europa o en Medio Oriente. La realidad es que está lista, no para de crecer. Belgrado necesita diversificarse para salir de la situación en la que dos tercios del comercio está ligado a la Unión Europea. Pero Tel Aviv necesita formar parte de la ruta de la seda donde está el futuro del comercio mundial. Si bien el presidente francés quería asistir a la cumbre de los BRICS, ¿por qué no lo puede hacer Serbia, que mantiene relaciones mucho mejores con estos estados y está comprometida con los principios de un alineamiento?, dicen en Belgrado. Los de Israel sí tienen las manos atadas, a menos que decidan cambiar su destino. El pacto histórico con la oficina oval les ha atraído a vecinos detractores y salir de esta situación implica en gran medida de alejarse del país que ocasiona estas desaveniencias. La histórica visita de Netanyahu, una vez que no ha sido invitado a la Casa Blanca y desde que Pekín ha sido nombrada potencia enemiga de la OTAN, es el marco perfecto para que ambos líderes den ese paso trascendental. Mismo que está siendo seguido desde cerca en el sur de Europa. Prensa alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande